No me amures, quiero aprenderte despacio Aprender de tu respuesta a la mejor Repetir y lentamente hacer repasos Hasta aprender de memoria la ecuación De la fórmula perfecta que despierta Que conduce en tu sistema esa inclusión Repetida y en cadena de caricias y de besos De ternura sin medida en nuestro amor No me apures, esta noche quiero amarte Lentamente, muy despacio Hasta perder la razón, la noción, el control En tu cuerpo morir de amor Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela De la fórmula perfecta que despierta Que conduce en tu sistema esa explosión Repetida y en cadena de caricias y de besos De ternura sin medida en nuestro amor Como lobo, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como tú quieras Como lobo, como fiera, como tú quieras Ya no pongo condición Quiero entregarte mi amor Sin medida, ni frontera Como lobo, como fiera, como tú quieras Y como lobo al acecho Hasta que llegue el momento Quiero recorrer tus sentadas Como lobo, como fiera, como tú quieras Esta noche quiero amarte Hasta perder el control La noción, la conciencia Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Haciendo lo que tú quieras ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.